Para la federación es una prioridad de tener a Cervando Gómez Latuta y a todos los delincuentes de Michoacán, y estamos yendo por ellos, aseguró Miguel Ángel Osorio Chón, secretario de Gobernación. Seguimos trabajando, a ver, todos los delincuentes son nuestra prioridad, tenemos muy claro quiénes son, él es un delincuente que es muy conocido por todos, en los medios, en la ciudadanía, pero tenemos otros que también son igualmente importantes y tras unos, y otros estamos yendo por ellos. Entrevistado en el marco de una gira de trabajo que realizó el municipio de Cualcomán con el presidente Enrique Peña Nieto, Osorio Chón recalcó que la federación seguirá pendiente de que no se descomponga la seguridad en el estado. Seguiremos trabajando, por supuesto seguiremos cuidando para que no se nos descompongan, el tema de la seguridad es permanente, no es un tema que se arregle de una sola vez y para siempre, pero es un tema que siempre, aquí y en todo el mundo, hay que estarlo cuidando, hay que estarlo vigilando, hay que estarlo evaluando. En este marco, el Procurador de Justicia y el Secretario de Seguridad Pública del Estado informaron que la estructuración de la fuerza rural ya se encuentra en un 95% y que la puerta sigue abierta para quienes están interesados en defender realmente a su entidad. Está la puerta abierta del gobierno para el efecto de que quien quiera realmente defender a su estado y encargarse de temas de seguridad, cumpla con los procedimientos, los perfiles y una vez aprobados los exámenes, ingrese a los cuerpos policiales. Estamos próximos a cerrar, tenemos un 90-95% de avance verificando cada elemento que hoy conforma fuerza rural, inicialmente las plazas que se autorizaron para ello, para poder recepcionar a la legalidad a las fuerzas de autodefensa. Osorio Ochoa y los funcionarios estatales asistieron a la inauguración que realizó el presidente Enrique Peña Nieto de las instalaciones del 65 Batallón de Infantería en Cualcomán, donde también se informó que 75 de los 113 municipios del estado muestran importantes avances en la conformación del mando unificado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.